Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mí Porque pensar en tus labios no es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto y me enamoro de nuevo Resucita tu amor muerto y me enamoro de nuevo